Me di cuenta de que yo tenía problemas de circulación desde muy joven. He tenido que ver a varios angiólogos. De hecho, a mí ya me operaron de la safenectomía de las dos piernas. Pero pues la circulación de todas formas sigue fallando. Es algo que no se controla, no se quita por completo. Y pues conforme pasaron los años siempre tuve problemas. Fue degenerando y siempre con cuidados. Usar medias y otro tipo de cosas. Pero no había dolor, pero sí había molestia porque se inflamaban mucho las piernas. Pero con las gomitas, la verdad, me ha funcionado de maravilla. Pues las gomitas de circulación me decidí a probarlas. Cuando salieron teniendo yo el problema de circulación, dije esas son para mí. Y nunca, no me arrepiento. Estoy muy contenta de consumirlas. Para alguien que quisiera probarlas por primera vez, date la oportunidad de probarlas. Son un excelente producto, son muy buenas y de una gran efectividad.